Esta situación fue grabada por vecinos del sector de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón, quienes afirman estar preocupados por este tipo de situaciones y que se presente algún accidente de tránsito lamentable. Sobre este tema, la Policía de Tránsito en el Cantón indica que realizan controles en esos puntos en conjunto con la Fuerza Pública. Referente a la información que usted nos indica, hemos estado realizando controles por el sector de Mollejones, el sector de San Rafael de Platanares, las Mesas, Pejiballe, controles aleatorios junto con Fuerza Pública, donde ingresan motorizados de nosotros, ingresan las unidades, se hace el abordaje de motociclistas que están incumpliendo con la ley de tránsito, se procede con las respectivas infracciones y demás. De igual forma se le insta a los ciudadanos, a los vecinos de esos sectores, cuando ven alguna anomalía, llamar al sistema 911 e indicarle la situación para que sea más factible, digamos, en el momento que está sucediendo el tema en particular que ustedes se manifiestan, entonces, trasladar el personal para tratar de alguna manera solventar la situación y que no suceda ningún tipo de accidente y evitar cualquier situación más dolorosa. Si usted observa este tipo de situaciones, puede denunciarle al número telefónico 2771-3313 de la Oficina Cantonal de la Policía de Tránsito.